¡Hola! ¿Qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Ya sabéis que estos días son días de selecciones, que disfrutamos del fútbol. Luego ya llegan a la Champions, lo comentaba con Juan. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Lo comentábamos, ¿verdad? Ojito a la que vamos a liar con la Champions. Por cierto, ya puedo decirle a la audiencia Mundo Maldiniana que van a tener un vídeo desde el Parque de los Príncipes, desde el césped, porque voy a comentar el Paris Saint-Germain-Barça de ida. Casi nada. Y que van a tener otro vídeo, aparte de otros muchos vídeos, de previa, post... Pero desde el césped de Parque de los Príncipes van a tener un vídeo de... Voy a comentar en Movistar el PSG-Barça y voy a comentar en Movistar la semana siguiente la vuelta del Madrid. Es decir, vais a tener un vídeo del PSG-Barça desde el estadio, desde el césped, y otro vídeo desde el City-Real Madrid, desde el césped del Etihad. El que nos ocupa es el fútbol de selecciones. Vais a tener ya, desde ya, evidentemente, cuando nos invitan a jugar los partidos, los pospartidos de los que, por cierto, tenéis aquí ya en vuestro canal ese vídeo que analizamos la selección española de los tres títulos, ¿no? Pero bueno, lo que nos ocupa. Vamos a hablar de Argentina. Venga. Vamos a hacer una tier list, ¿verdad, Juan? De Argentina, en el que hemos colocado, y vamos a colocarlo por orden de importancia, en el que hemos colocado la selección argentina, las que ganaron las Copas del Mundo, es decir, en el 78, la del 86 y la última de 2022, y además unas selecciones que llegaron, la del 82, porque es mi Mundial de mi adolescencia, también lo hemos puesto, y también las que llegaron a final de Copa del Mundo, en el 90 y en el 2014. Son esas selecciones argentinas, si queréis hablamos de alguna anterior, pero esas selecciones argentinas, y aquí estáis viendo ya cómo lo vamos a llamar, ¿no? Correcto. La máxima histórica, que pueden ser dos también, y las demás, lémelas, porque yo no lo estoy viendo ahora mismo, Juan, lémelas tú. Se queda cerca de ser la mejor de la historia, histórica, y no le da para histórica. Ya lo estoy viendo, ya me lo estás compartiendo. La mejor de la historia, se queda cerca, histórica, y no le da para histórica. Bueno, pues vamos a empezar. Quiero decir que Argentina, lógicamente, la primera selección que hace algo más o menos destacado en Copa del Mundo, yo creo que es la del 66, pero cae en cuartos de final contra Inglaterra en un histórico partido, con aquel gol en la segunda parte, con la expulsión de Ratín. Luego Argentina se queda sin ir al Mundial del 70, eliminada en las eliminatorias sudamericanas, en un histórico partido contra Perú, en la bombonera, empate a dos. Lo tengo el partido completo, la calidad no es muy buena, pero lo tengo completo. Y luego tampoco, o sea, no va ese Mundial. Luego en el 74 prácticamente no hace nada, llega a la segunda fase, pero es arrollada por Holanda, y llegamos al Mundial 78. Y la primera selección argentina que queremos analizar un poco más en profundidad, es la que gana la primera Copa del Mundo para Argentina. Mundial 78, que se jugó en Argentina, y que yo tengo muchos recuerdos de haber visto por la tele. Fue el primer Mundial que yo vi por la tele. Recuerdo muchos partidos de ese Mundial. Pero bueno, casi todos. Recuerdo el desastre de España, recuerdo una Alemania-México que acaba 6-0. Recuerdo, bueno, casi todos. Los partidos de Brasil y los partidos de Argentina. Es una Argentina dirigida por Menotti. Había cambiado bastante un poco la fisonomía del fútbol argentino. Menotti hace una selección para ganar la Copa del Mundo. Y sobre todo, decide no convocar a Maradona a última hora, porque Maradona era un niño en el 77, debuta contra Hungría. Curiosamente, contra la que luego debutaría Argentina en ese Mundial, contra Hungría. El primer partido es Argentina-Hungría en Buenos Aires. Empieza perdiendo Argentina, pero luego le da la vuelta al partido. Y era un equipo con jugadores como Pasarela, que estaba en un momento muy bueno de su carrera. Como Tarantini, fenomenal jugador Tarantini. Como Américo Gallego, como Osvaldo Ardiles, al que llamaban el socio de todos. Era un equipo que jugaba muy bien. Un equipo con bastante buena combinación. Y luego en la final jugó... No tenía un delantero centro... A ver, jugaba Luque. Jugaba Luque y jugaba Mario Kempes, por supuesto. O sea, el 9 puro era Kempes y Luque jugaba por detrás. Y ese equipo iba a decir que no tenía un delantero centro que en ese momento fuera... Una estrella, ¿no? Gran estrella mundial, porque es verdad que Kempes había jugado el Mundial del 74, pero es ese Mundial donde realmente él se consolida como este Mundial Mario Kempes. ¿Quién fue la primera gran estrella argentina, dirías tú? O sea, antes de este Mundial. Quizá Omar Sibori, ¿no? Quizá Omar Sibori. Quizá Labruna. Bueno, varios jugadores de la máquina de River de los 50 se podían considerar estrellas mundiales. Hay que tener en cuenta que Di Stéfano nace en Argentina. Se la puede considerar argentino también. Pero ya digo que la primera selección realmente importante de Argentina como tal, que gana algo grande, es este Mundial, ¿no? Y ya digo que en la final jugaron con Gallego, que era un medio defensivo, Ardiles, que era un jugador con una capacidad para manejar la pelota magnífica, ¿no? Por eso le llamaban el socio de todos. Luego, por cierto, hicieron carrera, alguno de estos, en Inglaterra. Ricky Villa hizo carrera en Inglaterra y, por supuesto, el bar de Ardiles. Y luego jugaban con Ortiz, Bertoni, que también era delantero, Luque por detrás y Marito Kempes, que es clave en este Mundial. Y sobre todo en la final, que marca dos goles. Uno, la final es contra Holanda. Uno, en el tiempo reglamentario, empata Holanda. Y luego con gol de Naninga. Y está a punto de ganar, porque hay un tiro al palo en el último instante. Siempre ha dicho Fillol que Dios se puso del lado argentino con esa pelota que manda al palo. Y luego ya Kempes y Bertoni marcan en la prórroga. Era una buena selección argentina, pero para mí no es la mejor de la historia. No es la mejor de la historia. ¿Se queda cerca o ni eso? No, se queda cerca, porque es el primer título de Mundial de Argentina. Se queda cerca, sí. Para mí, se queda cerca, sí. Sí, sí, sin duda. Cuatro años más tarde ya con Maradona, ¿no? En España. Sí, Maradona ya juega el Mundial 82. Antes está ese famoso mundialito que se juega en Uruguay, que también lo juega Argentina. Que gana Uruguay, por cierto, la final a Brasil. Que era un torneo que organizaron con los que habían sido campeones del mundo. Más Holanda, que había jugado dos finales, la invitaron también. Y llegamos al Mundial 82 con una selección argentina que defiende el título. Pierde el primer partido contra Bélgica. Y bueno, al final acaba clasificándose, pero en la segunda fase le toca el grupo de la muerte. Ese grupo de Italia, Brasil y Argentina. Era un triangular. Y ya pierde el primer partido con Italia. Está casi eliminada y pierde el segundo partido con Brasil. De aquel equipo se mantenían muchos. Se mantenía Tarantini, se mantenía Pasarela. Se mantenía Fillol en la portería, por supuesto. Se mantenía Holguín. Galván. Y había llegado Maradona. Había llegado Maradona. Maradona hace varios partidos memorables. Hace un partido en ese Mundial, en el Mundial 82 contra Hungría, que es espectacular. Había hecho partidos muy buenos en alguna gira por Europa. Había hecho un partidazo contra Inglaterra, que Argentina lo pierde en Wembley. Pero lo vimos en este partido, vimos un buen resumen. Tenéis un buen resumen aquí en el canal de ese partido. Pero hace alguna jugada memorable y llegaba como la gran estrella mundial. Valdano ya jugó este Mundial, sí, ¿no? Valdano jugó este Mundial, sí, sí, Valdano. Pero con papel... Papel secundario, pero ya estuvo en este Mundial, sí, Valdano. Y vamos, yo creo que estuvo. Igual hablo... Sí, sí que estuvo. Sí que estuvo en el Mundial. Lo que pasa es que no tiene el papel. En este Mundial también estaba Santa María, estaba Ramón Díaz, estaba Valencia, Neri Pompidoro, Olerático Echea... Bueno, varios jugadores que estarían luego en el Mundial del 86. Es un poco un Mundial bisagra, ¿no? Entre el 78 y el 86, del que vamos a hablar después. No iban como favoritos, ¿no? Ese partido contra Brasil... ¿Dime? No iban como favoritos a este Mundial. Bueno, a ver, Brasil había hecho una gran clasificación. Argentina no había tenido que clasificarse porque era campeón del mundo. Entonces el campeón del mundo iba directo al Mundial. Era uno de los favoritos. Era uno de los favoritos, sin duda, porque además tenía Maradona. Y es verdad que después de perder contra Bélgica en el partido inaugural, en el Camp Nou, hace ese gran partido contra Hungría. Le gana el Salvador, pero ya pierde con Italia y pierde con Brasil en un partido espectacular. Donde la verdad que a Maradona, en el partido con Italia, le hacen un penalti que no pitan. Es el famoso marcaje al hombre a Gentile. Ahí es cuando te enamoraste tú. No, ya estaba un poquito antes. Ya estaba, porque yo lo había visto ya en el 81, imágenes que habían puesto en televisión de lo poquito que se ponía. Y ya estaba yo ahí loco con Maradona, lógicamente. Y luego, en el 82, acaba expulsado por una patada Batista. Se vuelve loco en el partido porque ya está prácticamente eliminada Argentina. Y al final estaban 3-0 perdiendo. Y Maradona se ha expulsado y deja el Mundial expulsado en ese último partido que juega Argentina. A ver, yo a esta selección, siendo un muy buen equipo, es un equipo de entretiempo, lógicamente. Es un equipo entre los dos Mundiales que gana, 78, los dos primeros, 78 y 86. Yo creo que no le da para histórica. No le da para histórica. No le da. No, claro. Si estás entre dos campeonas, pues sales perjudicado. En el 86, la cosa cambia. La cosa cambia porque Maradona... A ver, aquí hay un debate que es interesante que tengamos y que quiero saber la gente su opinión. Para mí, la Argentina del 86 era jugador por jugador peor equipo que la del 78, incluso que la del 82, que la actual, por supuesto. Pero claro, tenía Maradona. Entonces, Maradona en este Mundial, es que si ves todos los partidos, es prácticamente Argentina. Yo no quiero decir que sea Maradona y 10 más, que es un poco exagerado. Esto lo hago yo mucho con Valdano. Había jugador, pero es evidente que si Maradona no hubiera estado a este nivel, Argentina no hubiera ganado la Copa del Mundo. Ni loco, vamos. Ni loco. Bueno, ayer en el vídeo de los Mundiales, que ya está por el canal, dijiste que si hubiese sido Belga, el Mundial igual lo ganaría. Si hubiera ganado Bélgica el Mundial, o si hubiera sido español, hubiera ganado España. Estoy totalmente seguro. Porque Maradona es decisivo en el partido contra Italia, que empatan a uno en la primera fase, metiendo un golazo. Es decisivo en el partido contra Inglaterra, mete los dos goles. Le mete los dos goles a Bélgica. Da el pase a Burruchaga del 3-2 en la final. Pero claro, esa selección, para que nos hagamos una idea, esa selección tenía... A ver, el portero era Pumpido, luego tenía Cuchifo, Brown, el Tata Brown, que luego estuvo en el Murcia. Tenía Ruggeri, que era un buen central. Estaba Ricardo Giusti, Jorge Burruchaga. Estaba Batista, que era un buen medio centro. Que luego en Argentinos Juniors llegó a jugar aquella final. Bueno, fue campeón de América. Por cierto, aprovecho para decir que vais a ver la Copa Libertadores aquí en Mundo Maldini. Héctor Enrique, que es el que le da, según él, el famoso pase del partido de Inglaterra. O la Articoechea y Valdano. Era un equipo que eran muchos obreros alrededor del gran arquitecto que era Maradona. Esa es la verdad. Como equipo, yo creo que era un equipo trabajado para Maradona. Y a mí me ha contado Valdano cosas de que incluso ya en los entrenamientos ya se bajaban a él y ya se reían de ver lo que hacía con la pelota y tal. Pero claro, ¿es la mejor selección argentina de la historia? ¿Es la mejor selección argentina de la historia? Pues, joder, es que esto es muy complicado, macho. Esto es muy complicado. Porque tenía al mejor jugador de la historia en su máximo apogeo, ¿no? Ya. Entonces, vamos a ponerla, la mejor de la historia. Se queda ahí, arriba del todo. Se va a quedar ahí. Pero tengo muchas dudas, ¿eh? Tengo muchas dudas por lo que os he contado. Después hacemos un repaso a ver si se mueve. Luego hacemos un repaso. Bueno, y luego llegaría, en el 90 ya estaba Maradona un poco en la cuesta abajo. Que luego, como sabéis, llega hasta el 94. Maradona, por supuesto. Que luego en el Mundial de 94 de Estados Unidos es cuando le dan el antidoping y se partió con Nigeria, ¿no? A ver, se mantiene. Yo creo que es una selección, para mí, casi, casi diría que peor que la del 86. Estaba Serrizuela, estaba Simón, el central. Estaba Ruggeri, seguía Ruggeri, digo, el cochea en la portería. Luego estaba Pepe Basualdo, seguía Burruchaga. Estaba Pedro Troglio, que era otro centro que me está en mucho trabajo. Roberto Sensini, Gustavo De Zotti. Es que, para mí, era incluso peor que la del 86. Y con un Maradona en un estado de forma algo peor. Aún así, este equipo llega a la final de la Copa del Mundo. Aún así, este equipo lo pasa muy mal para ganar a Yugoslavia. Que empatan a cero y pasa por penaltis. Y luego, en la semifinal, elimina a Italia también por penaltis. Aquí ya Valdano no fue, ¿no? No, Valdano no fue porque tuvo la hepatitis famosa y luego tuvo una lesión. Y a mí me contó Valdano que Bilardo le llamó antes del Mundial, bastante antes del Mundial. Le dijo, Jorge, si te pones bien físicamente, te llevo al Mundial y tal. Te necesito en el Mundial y tal. Y lo intentó, pero no pudo. No pudo y al final no estuvo. Pero ya digo, es una Argentina que desde octavos de final, cuando le gana Brasil, que Brasil le pega un baño escandaloso a Argentina. Le gana 1-0 con ese gol de Canigia. Que luego no pudo jugar la final, por cierto, eso sí lo quiero comentar. Luego Canigia no puede jugar la final, eso es importante. Pero aún así, a pesar de que tenía a Canigia y a Maradona no ha estado algo peor, yo creo que esta no le da ni para histórica, la del 90. No le da ni para histórica. No le da ni para histórica. Peor que la del 82, me has dicho, ¿no? O sea, la pongo por detrás. Sí, 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 sí. Para mí es peor que la del 82, sí. Aunque llegue a la final, para mí es peor que la del 82. Sí. Tenía un Maradona peor y tenía peor equipo alrededor, para mí, ¿eh? Para mí. Y de juego no se le va a recordar, ¿no? Y de juego no se le va a recordar, como dije en un vídeo que no sé si hemos sacado ya, si no lo vamos a sacar ya, que el Mundial del 90 no fue un Mundial. Ya lo hemos sacado, ¿no? Sí, sí, sí. El Mundial del 90 no es un Mundial como para volverse loco. No, no. Y llegamos a la del 2002. He elegido la del 2002 también, que creo que no lo he dicho en la entradilla, pero he elegido la del 2002 también, porque era un equipo espectacular. Y muchas veces, muchas veces... Nos habló de ello el Piojo, que está por aquí, por el canal también, en la charla. Era un equipo, para mí, la selección del 2002, dirigida por Bielsa, era mejor que la del 82 y bastante mejor que la del 90. ¿Por qué no llega a la final? Pues porque el fútbol muchas veces, en un Mundial, se decide por pequeños detalles. Argentina había hecho una clasificación espectacular para el Mundial. Gana el primer partido con Nigeria, gol de Batistuta, pero fíjate en los jugadores que tenía. Te he leído antes los jugadores del 90. Tenía Maradona y Canigia. Bueno, pues este equipo tenía a Pablo Aymar, tenía a Sorín, tenía al Kili González, tenía a Verón en su máximo apogeo, tenía al Burrito Ortega, tenía a Walter Samuel, tenía al Piojo López, tenía a Gustavo López, aunque juega poco, tenía a Zanetti, este equipo también, tenía a Batistuta, tenía a Hernán Crespo. O sea, es un equipo, para mí, bastante superior. Seguramente este vídeo se está viendo mucho en Argentina y quiero vuestra opinión, amigos argentinos. Lo estará viendo nuestro buen amigo Davos Eneice. Estará reaccionando a esto, seguro. Estará reaccionando, seguro. Luego le mando, ve a subir este vídeo y reaccionará él, seguro. Seguro. Pero yo, para mí... ¿Estaba Riquelme o no? Que ahora que hemos mencionado a Davos. Riquelme, Riquelme... No, Riquelme no estaba en este Mundial. Estaba también, mira, también estaba Yala, por ejemplo. Estaba el solo Simeone en este equipo. Estaba Marcelo Gallardo. Seguía Claudio Canigia. O sea... O sea, que era lo más flojo de aquí. Porque defensa bien... Lo más flojo de aquí, pues Claudio Husain, podríamos decir. Estaba Germán Burgos, por ejemplo, un amigo del mono Burgos. Ya estuve con él y estaré con él próximamente también, con los partidos de Champions. A ver, es una de las mejores selecciones argentinas que yo he visto, sinceramente. Y luego, es un equipo que te presionaba. Lo que pasa es que a mí, según me ha contado el Piojo, se pasaron de preparación. Bueno, lo contó a todos en ese vídeo. Se pasaron de preparación y perdieron con Inglaterra un partido que no merecieron perder. Y el partido contra... Tuvieron un colapso, como le pasó a la Argentina de Catar contra Arabia Saudí. Tuvieron un colapso contra Suecia y se quedaron fuera con un empate. Se quedaron fuera. Si ese equipo hubiera pasado de ronda, a lo mejor hubiera llegado incluso a la final o hasta hubiera podido ganar el Mundial. Porque yo creo... Nombre por nombre... Siendo Brasil algo superior... Nombre por nombre, para mí... La mejor de la historia. Nombre por nombre. Nombre por nombre, podríamos decir que es la mejor de la historia. Para mí sí, ¿eh? Ojo. O sea, vuelvo a repetir. El Burrito Ortega, hablamos de jugadores en su máximo nivel. Entonces, el fútbol argentino era mucho mejor de lo que es ahora, la Liga Argentina. El Burrito Ortega, Matías Almeida, Verón. Quedaban muchos jugadores de aquel River de mitad de los 90. Juan Pablo Sorín, El Piojo López, Batistuta, Hernán Crespo, Javier Zanetti. Fijaos de lo que estamos hablando, ¿eh? Diego Simeone. Casi nada. Claudio Canizia, que todavía seguía. Roberto Ayala, que era un central impresionante. Yo creo que, si no la mejor de la historia, porque esto es difícil exactamente, no la vamos a poner la mejor de la historia, la verdad. Pero la vamos a poner histórica. ¿Por qué? Histórica. Porque al final queda fuera en la primera fase. Y al final también el fútbol son resultados. O sea, no podemos decir que se queda cerca cuando hay selecciones que han ganado la Copa del Mundo y ella se cayó en la primera fase. Pero por jugadores, por eso es la gran decepción del fútbol argentino para mí esta selección. Es así, ¿eh? Es una espinita que tendrán ahí, como nos contó el piojo. 2014. Ellos en el fondo, Juan, saben que tienen equipo para ganar el Mundial. O por lo menos para peleárselo a Brasil. En 2014, esta selección que yo... Si hubiésemos hecho decepciones, hubiésemos metido también ahí la de 2010, ¿no? Entrenada por Maradona, con Messi ya siendo Balón de Oro. Sí, gran decepción, sí. Sí, pero bueno, tampoco queríamos, si no hacemos un vídeo demasiado largo, tampoco queríamos... Hemos metido la de 2002 porque creo que es una selección en la que había que hablar. Y luego la del 82 porque es mi Mundial de mi adolescencia. Y luego las que han ganado Mundiales o han llegado a finales. Bueno, en Argentina siempre ha tenido equipos que han llegado bastante lejos, lógicamente, ¿no? Esta de 2014, por nombres, a ver, tenía buen once, pero plantilla como tal... O sea, profundidad de armario no había tanto. No había tanto, no había tanto. Es una selección que... A ver, a mí no me entusiasmaba esta selección. Es verdad que tenía a Messi, ya lógicamente llega a Lionel Messi y la selección y hace que crezca. De hecho, se le elige mejor de este Mundial, cuando para mí no fue el mejor jugador de este Mundial. Pero bueno, tenía a la Bechi, que era un buen futbolista también. Tenía el Pipa Higuaín, aquel famoso penalti que le hacen en la final, que para mí es penalti el que le hace Neuer. Porque Argentina ha perdido dos finales de Copa del Mundo, 90 y 2014 en las dos. La verdad que las dos decisiones, el penalti que le meten en el 90, de Codesal, el árbitro mexicano, con el que coincide en un Mundial, por cierto. No puede ir a Argentina ese hombre. Y en 2014, el penalti que no le pitan a favor a Higuaín, ojito con eso. Aunque también falla alguna clara después, el Pipa. Sí, Higuaín falla una que se queda solo. Además, ya de Messi, lógicamente, estaba Enzo Pérez, estaba Mascherano, que hace un partido contra Holanda, recuerdo espectacular. Argentina le gana a Bélgica en cuartos 1-0, 0-0 contra Holanda y pasa por penaltis y luego pierde la final. Es decir, es un equipo que en el tramo final de los Mundiales, pues goles, goles, pues hizo uno en tres partidos, que es el gol que le mete a Bélgica. Y uno, y me acuerdo, estoy hablando de memoria, pero el de octavos de finales con Suiza y gana gol de Di María en la prórroga. Yo creo que en el último minuto de la prórroga, cuando iban a los penaltis. Es decir, Argentina marca dos goles en los últimos cuatro partidos en el Mundial. Teniendo a Messi, Agüero, Higuaín, Di María... Sí, tenía a Rodrigo Palacio, tenía a Fernando Gago también en el mediocampo, que luego jugaba mucho en la final. Tenía al Kun Agüero, tenía a Messi, defensas eran Zabaleta, Garay, Demichelis y Rojo. Esta es la defensa de la final. ¿Aquí llega Diego Milito o ya no? Ya no, ¿no? Diego Milito... Yo no estoy seguro. Creo que ya le pilla mayor este Mundial. Me corrí a alguien en Argentina, pero yo creo que no estaba en este Mundial ya, Diego Milito. Bueno, sí que estaba Demichelis y Garay, los centrales. Así que esta selección yo la pongo en... Yo creo que no le da para histórica, para mí. ¿La peor de todas? Yo la pondría por delante de la del 90. Vale. Ahí, sí. Vale. Eso es. Y nos queda la actual. La actual campeón de América o campeón del mundo. De Scaloni con un Leo Messi que... La verdad que hace un Mundial espectacular. Leo Messi, lógicamente, en este tramo final, después de que Messi... Y no olvidemos que Messi públicamente... Es verdad que con el calentón, pero públicamente renuncia a la selección argentina cuando pierde la segunda final seguida de Copa América. Correcto. Acuérdate que la pierde... Pierde la primera en Chile por penaltis contra Chile. Y luego pierde al año siguiente, que es la Copa América del Centenario. La vuelve a perder por penaltis también contra Chile. En Estados Unidos. Y llorando, dice que no juega más con la selección. Luego se le pasa el calentón. Acaba aprendiendo a jugar con la selección. Y al final consigue los éxitos que no había conseguido hasta entonces con la selección. Porque ya había jugado una final de Copa del Mundo y dos finales de Copa América. Pero consigue la Copa América en Brasil, nada menos. Gol de Di María. Jugador seguramente bastante menos valorado fuera de Argentina que en Argentina. Gran pase de Paul, creo que fue. Gran pase de Paul, efectivamente. Y gana la Copa del Mundo de... Sin público, ¿no? Que fue un poco... La de la Copa América había público. Poco, pero había público. No sé si había. A lo mejor había un cuarto de entrada o algo así. Pero había público. Poquito, pero había. Y en Qatar, evidentemente, pues se consagra... Bueno, se consagra. Se termina de consagrar Messi con el título que faltaba. Pone la guinda. Pone la guinda. Con Escalón y como entrenador. Una selección argentina que llevaba una racha invicta espectacular hasta que pierde con Arabia Saudí. Y yo me acuerdo que ese día, ahí tenéis el vídeo. Al día siguiente, porque hice el vídeo desde el estadio, ¿no? Acaba el partido en el shock que hemos vivido todos y tal. Y al día siguiente hice un vídeo en el centro de prensa que dije, bueno, pues ahora que hemos pasado ya este shock, no me gustaría ser ni mexicano ni polaco, que son los dos siguientes que juegan contra Argentina. Y yo dije que Argentina ganaría el Mundial. Ahí está el vídeo, ¿eh? Si lo queréis ver. Ahí está. Y Argentina ganó el Mundial, porque era la mejor selección del Mundial. Para mí, junto con Francia. Bueno, un equipo con Rodrigo de Paul, con McAllister, con Enzo Fernández, que hizo un gran Mundial. Julián Álvarez, Di María, Lionel Messi. En un gran momento. Seguramente defensivamente. Mucha revelación, ¿eh? Porque los Enzo Fernández, Julián Álvarez iban de suplentes. Claro, eso es lo que consiguió Escaloni, ¿no? Sacar un equipo, bueno, en el que realmente hay jugadores que no tenían tanta experiencia al máximo nivel y acabaron ganando la Copa del Mundo. Y la ganaron goleando en la semifinal a Croacia. Y es verdad que el partido con Landa se les complica mucho. Cuando están 2-0, acaban ganando por el penalti. Bueno, y la final, ¿eh? Porque en la final hubo un momento que parecía hecha. La final, bueno, en realidad Emiliano Martínez gana el Mundial también con esa parada ya a Colomboani, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que vuelvo a decir siempre, o sea, el fútbol es un juego de detalles. O sea, si Argentina en 2002 hubiera marcado el 2-1 contra Suecia, pues a lo mejor hubiera ganado el Mundial. Porque tenía equipo para ganarlo. No lo marcó y se quedó fuera en la primera fase. Pues Argentina, al final, podría haber perdido por penaltis con Holanda en una tanda de penaltis, ¿no? O sea, perfectamente, ¿no? Sí. A ver, a lo que vamos. ¿Dónde la ponemos? Tengo dudas de si es la mejor de la historia o se queda cerca, macho. Pero como yo soy más maradonista que... Si hubiesen jugado un partido, un partido en la Play, entre una y otra... Eso es imposible saberlo. Eso es imposible saberlo. Pero nombre por nombre, ¿quién era mejor? Nombre por nombre, yo creo que era mejor la del 80, la del actual. Para mí, nombre por nombre es mejor la actual. Pero te pesa... Pero Maradona marcaba tanta diferencia. Es difícil esto, ¿eh? Te digo una cosa. Ponla con el 86, se ha acabado. Y se acabó, ¿no? Ahí. Y se acabó. ¿Para qué? Que compartan, ¿no? Y, bueno, que la gente decida en los comentarios. Que la gente decida en los comentarios. Que la gente decida. Messi o Maradona, lo de siempre, ¿no? Entonces nos quedan con que hay dos mejores de la historia, que son la de Maradona y la de Messi, 86, y la actual. Se queda cerca la del 78. Es histórica la del 2002, a pesar de que se quedó en la primera fase de la Champions, del Mundial. Y no le da para histórica, para mí. Ni el 82, ni el 2014 por nivel, ni el 90 por nivel. Eso es lo que pienso. Amigos argentinos, decidme qué pensáis. Os leemos en comentarios. Si me dais palos, que me daréis sed un poco. No insultéis. Con que no insultéis me vale. Con que no insultéis me vale. Con eso me vale ya. En fin. A disfrutar del fútbol, chicos. Por cierto, que Argentina ha jugado dos amistosos contra El Salvador y Costa Rica. No está Messi. Dar un poquito pereza, ¿eh? No os voy a engañar. Pero seguramente si vio alguno hago vídeo. Cuatro menos diez, ¿eh? Uno, el de Costa Rica. No, si los veo, los veo grabados en directo a las cuatro de la mañana. Me voy a quedar para ver una Argentina sin Messi contra Costa Rica. Eso ya lo digo. No estamos tan mal en la cabeza. No estamos mal, pero no tanto. Un abrazo, un abrazo, Juan. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao.